Música Seguimos aquí en Si de comer se trata Y yo, Juan Manuel Romero, tu nutriólogo Hoy te voy a enseñar a preparar una ensalada deliciosa Muchos de nosotros pensamos que comer ensaladas no son ricas Hoy te voy a enseñar que puedes preparar una ensalada De una manera sencilla, fácil y rápida Con muy pocos ingredientes y a muy bajo costo Nos acompaña Cristi Villa Que en el bloque anterior nos estaba platicando Acerca de lo importante que es tener un cambio de imagen Y para tener un cambio de imagen integral También es importante aprendernos a cocinar De una manera saludable Cristi, hoy vamos a preparar una ensalada deliciosa Perfecto, me parece muy rico Muchas de las personas piensan que comer una ensalada No es más que poner a lo mejor lechuga y un aderezo Pero hoy vamos a demostrar que podemos hacer una ensalada rica Diferente con ingredientes que a lo mejor la gente no está acostumbrada a utilizar Porque son ingredientes dulces ¿Cómo ves una ensalada dulce Cristi? Pues a ver, vamos a ver cómo empezamos Y además bajas en calorías Baja en calorías Bueno, para empezar vamos a tener nuestra lechuga Que ya sabemos que la lechuga es omnífera Que nos ayuda a conciliar el sueño Además de que nos llena Y que es una muy buena fuente de fibra Todas las personas que están estreñidas Seguramente es porque no consumen la cantidad adecuada De fibra proveniente de los vegetales Además Cristi tenemos pistaches, piñones, nueces Nueces de la India y pasitas Que como tú sabes las oleaginosas y todos los frutos secos Son altos en omega 3 y en omega 6 Que nos ayudan a bajar los triglicéridos y el colesterol en nuestra sangre Y nos ayudan a tener una salud cardiovascular ¿Te gustan las almendras y las nueces Cristi? Sí, me encanta Además le dan un toque muy diferente la ensalada Además tú sabes que las nueces y las almendras También pueden funcionarnos de vez en cuando Como colaciones de media mañana y de media tarde Porque regulan el índice glicémico en nuestra sangre Y nos ayudan a quitar completamente Esa sensación voraz de querer comernos algo Oye, en un momento dado Una ensalada ligera puede ser una colación Claro, una ensalada como esta puede ser una colación O una buena cena Debido a que una ensalada ligera Pues obviamente te va a llenar Y además contiene todos los nutrimentos que tu cuerpo necesita Ahora, si tú ya quieres hacer este tipo de ensaladas Para la hora de la comida Simplemente hay que agregarle proteína Le podrás agregar atún, pollo, surimi, camarones, calamares ¿Qué otra cosa te ocurre agregarle, Cristi? Pollo asado, tiritas de pollo asado Claro, queso, queso panela ¿No? También puede ser requesón Y con eso entonces estamos aumentando la cantidad de proteína Y esta ensalada podría ser la función De un alimento completo a la hora de la comida Además, Cristi, tenemos crutones Los crutones hay tres tipos Pueden ser tostados, pueden ser deshidratados O pueden ser fritos Obviamente, si queremos una ensalada saludable No vamos a utilizar ningún tipo de crutón que esté frito Vamos a utilizar crutones tostados O que estén deshidratados Y esta es una porción muy pequeña Y como esta porción es para una sola persona Esto no equivale ni siquiera a una ración de pan Por lo tanto, vamos a tomar estos crutones Como si fueran libres Es simplemente un condimento Y tenemos obviamente manzanas deshidratadas Que nos van a ayudar a darle un poco más de fibra A nuestra ensalada Entonces vamos a empezar la prepara, Cristi ¿Qué te parece? ¿Dices manzanas dónde las podemos encontrar? Las pueden encontrar en cualquier tipo de tienda naturista Y también nosotros en la clínica Nutza Tenemos este tipo de productos Y los pueden adquirir buscando en Facebook En Nutza Clínicas Toda nuestra línea de productos Bien, Cristi Las manzanas deshidratadas, como tú sabes Son altas en fibra Y además contienen una cantidad excesiva de vitaminas y minerales Y al deshidratar los alimentos No pierden sus propiedades Simplemente no tienen agua Pero tienen exactamente la misma cantidad de propiedades Creo que nos pasamos de manzana, ¿no? Está bien así esa cantidad Sí, porque es la porción exacta Porque muchas personas piensan Que comer light o saludable Es comer poca porción Yo te aseguro que con una cena De una ensalada de este tamaño Tú quedas perfecta Vamos a agregar este aderezo Que también tenemos en nuestra tienda de Nutza Que es de soya limón Este es cero calorías Cero calorías Entonces vamos a agregarle una porción ¿Qué te parece, Cristi? Suficiente Es lechuga Llevamos el aderezo de soya limón Llevamos las manzanas deshidratadas Vamos a colocarle ¿Qué te parece, Cristi? Las nueces y las almendras Que traen unos cuadritos de frutas secas Que también van a complementar la cantidad de fibra Que estamos buscando en esta ensalada ¿Qué son pasas? ¿Esto qué es? Es piña deshidratada Piña deshidratada Papaya deshidratada Almendras Almendras Nueces de la Indy Cacahuates Omega 3, Omega 6 Y además contiene la cantidad suficiente de fibra Suficiente para que nosotros tengamos motilidad intestinal Y podamos tener una salud digestiva Esta ensalada que estamos preparando Es alta en fibra Y nos va a ayudar a tener mucha mejor digestión Se ve riquísima, ¿no? Está quedando muy buena, ¿verdad, Cristi? Y además, ¿en qué momento la estás preparando? ¿En cinco segundos? En cinco segundos la tienes lista Como tú sabes Y tú eres experta en belleza Sabes que los aceites Omega 3 y Omega 6 Nos ayudan a tener una piel saludable Y además, obviamente, una piel estilizada y turgente Luego vamos a agregar ¿Qué te parece, Cristi? Los crutones Para darle un toque final a esta ensalada ¿Y cómo ves? Creo que se ve bastante apetitosa Está muy rica Alta en fibra Tiene un poquito más de aderezo Y le podemos poner otro poquito de aderezo ¿Qué te parece? Como toque final Y nuestra ensalada está preparada, Cristi No, pues está riquísimo Es que vean qué cosa más rica Así es, amigos Pues estamos aquí en Si de comer se trata Cristi, nos es favor de acompañarnos Cristi, ¿dónde te podemos localizar? Pero vamos a probarlo Antes de que nos vayamos Hay que probarla un poco Bueno, vamos a probarla A ver qué te parece ¿Quieres que te ponga un poquito aquí? Vamos a probarla Bastante rica, ¿no? Muy rica Y el aderezo está delicioso El aderezo es muy rico Cristi, ¿dónde te podemos localizar? Mira, mi teléfono es el 2225-05-2102 Perfecto, Cristi ¿Y tenemos alguna promoción para el día de hoy? Sí, las personas que nos llamen el día de hoy Tendrán una promoción especial De cabello, se corta de cabello En su cambio de imagen En su cambio de imagen Y en el maquillaje Perfecto Pues aquí continuamos en Si de comer se trata Y recuerda, esta fue nuestra receta saludable Tenemos una pregunta del público La señora Pilar Hermoso Nos pregunta acerca de cómo tener una receta casera Para poder ir al baño De una manera fácil y sencilla Sin podernos laxar Bueno señora Para poder ir al baño de una manera sencilla Además de tener una alimentación alta en fibra Es muy importante el tener una actividad física diaria Por ejemplo, caminar Hacer algún tipo de deporte Y sobre todo tomar mínimo dos litros de agua Y no excedernos de cuatro Además, les voy a dar una receta casera Remojar cuatro ciruelas pasas en una taza de agua Toda la noche Al día siguiente licuarlo Y tomarlo un poco caliente Este té de ciruela es una maravilla Para poder ir al baño Y es un laxante natural Esto fue Si de comer se trata El programa especialmente diseñado para tu salud Si tienes alguna duda o alguna sugerencia para el programa Márcanos al 403-6992 O contáctanos por vía Facebook en Nutza Clínicas Recuerda, tú tienes una cita conmigo Todos los lunes en punto de las 6.30 de la tarde Para poder tener una mejor calidad de vida Mi nombre, Juan Manuel Romero Y recuerda, a partir del día de hoy Yo soy tu nutriólogo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!